Bueno, y por último, como para ir cerrando, me interesaba por ahí charlar un poco sobre, bueno, de esta situación política, cómo ha venido cambiando también el panorama, desde la interna del peronismo, hasta el acto que tuvimos el fin de semana, en donde, bueno, se mostró también esa unidad peronista, y de cara al 17 de octubre, una fecha tan trascendental, y en campaña además. Sí, a ver, nosotros los peronistas tuvimos en Tucumán una interna muy, muy dura, en donde se definía en realidad, más que esta elección, un poco el futuro para el 23. Pero esa elección ya pasó, hubo ganadores, hubo perdedores, y claramente eso está resuelto. Hoy, ya todo el peronismo unificado nuevamente, estamos con la vista en que es lo que nos separa, porque no hay nada que nos separe entre los peronistas más de lo que nos separa con un gobierno como el que tuvimos de Mauricio Macri. El gobierno de Macri fue muy malo para la provincia de Tucumán, hoy el gobierno que llevaría adelante Rodríguez Larreta, Macri, Alfaro, son gobiernos que olvidarían, como olvidó Macri, a la provincia de Tucumán. Nosotros durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, Tucumán no recibió ni una vivienda en obra pública, ni 100 metros de pavimento en obra pública, ni hablar de que la planta de tratamiento de líquidos cubacales de Concepción, que insisto, es importante saber, Concepción es un municipio gobernado por un intendente del espacio, Mauricio Macri, pasó los cuatro años del gobierno de Macri sin que se haga. Llegó el gobierno peronista de Alberto Fernández, hoy se está haciendo la obra. Entonces, hay un gobierno que olvida al interior de la Argentina, ni hablar al norte y ni hablar a Tucumán, y ese gobierno nosotros los peronistas sabemos que no tiene que volver. Ahora, ¿cómo hacemos para que no vuelva? Apoyamos al gobierno de Alberto Fernández hoy, Alberto Fernández tuvo lamentablemente la pandemia los primeros dos años, fue durísimo para todo el mundo, la pasamos muy mal, todo el mundo la pasó mal, pero la Argentina hoy tiene una oportunidad de dos años por delante de mejorar. Por supuesto que tenemos que resolver temas estructurales, como la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros tenemos en marzo 19 mil millones de dólares que pagarle al FMI. Eso se está resolviendo, porque siempre nos pasa lo mismo. Los gobiernos como el de Mauricio Macri y Alfaro, endeudan a la Argentina, y los peronistas la desendeudamos. Entonces, necesitamos ese apoyo. ¿Cómo los tucumanos pueden expresar el apoyo por un gobierno que va a apoyar a los tucumanos votando el peronismo? O sea, nosotros seremos los senadores y diputados que iremos a apoyar ese proyecto nacional para que los recursos lleguen a Tucumán. Y hoy, la presencia de nuestro jefe de gabinete de ministros, Juan Manzul, en Buenos Aires, nos abre una oportunidad inigualable para eso. Entonces, la verdad es que me parece que, aún el voto que sea independiente, pero que entienda que Tucumán necesita ayuda nacional, debiera acompañar al proyecto de Alberto Fernández, porque ese es el proyecto que seguro en estos próximos dos años, más allá de lo que pase después del 23, pero en estos dos años, es el proyecto que a nosotros nos va a convenir como provincia y como región y como el interior de la Argentina. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido, el peronismo en Tucumán, esa pelea está resuelta, y aparte se saldó en las urnas, como debe ser, y es un tema que se repensará para el año 23. Bien, perfecto.